En las tres primeras jornadas son 29 partidos, en los cuales han sido chequeados por el VAR 364 incidentes, lo cual supone una media de 12,55 chequeos por partido. Son acciones que el VAR en un partido chequea intentando verificar si se ha producido un error claro y manifiesto. De esos 364 incidentes chequeados han producido, como saben todos ustedes, diez revisiones. Diez ocasiones en las que el VAR ha intervenido comunicándose con el árbitro. En el resto ha intervenido confirmando las decisiones tomadas por los árbitros, que consideramos que son tanto más importantes que las diez veces que han intervenido, puesto que la confirmación de algunas de las decisiones que se han producido en estas jornadas, siendo decisiones tremendamente ajustadas, han producido o han trasladado tranquilidad a los participantes en el juego y credibilidad en las decisiones del árbitro. Dentro de esas diez revisiones, tres han sido llevadas a cabo con revisión por el árbitro en el monitor y siete han sido siguiendo directamente la recomendación del VAR por tratarse de hechos factuales o geográficos no interpretables, donde no es necesario que el árbitro vaya a revisar la jugada. Nos ponen una media de una intervención cada 2,9 partidos, que es en línea con lo que viene aconteciendo en el entorno internacional que nos rodea.